En varias, tiene cinco puntos naranja para reciclaje en Medellín. En cada uno de estos espacios se recogen en promedio 400 kilos diarios de residuos para un total entre los cinco puntos de 2.000 kilos. Artistas urbanos de la ciudad están transformando estos lugares dedicados al aprovechamiento de las basuras. Los puntos naranjas son contenedores donde se recibe el material recuperable y aprovechable. También un lugar de trabajo pedagógico con la comunidad. Les enseñamos cómo manejar algunos materiales que la ciudadanía no sabe dónde depositarlos. Aquí pueden traer aceite, residuos electrónicos, eléctricos, el ped, el cartón, el vidrio. A través del arte y en consenso con la ciudadanía, tres de los cinco puntos de reciclaje fueron renovados. Todas las obras son bajo un concepto de naturaleza fantástica, la cual está recreada con elementos de posconsumo, como tarjetas de chip, otros elementos como bombillas, todo el tema del reciclaje. Entonces, los animales son hechos con, algunos con ped, otros son con un caucho, otros animales son hechos con bombillas y con residuos. En varias tiene planeado instalar otros tres puntos naranja en la ciudad. Gracias.